Continuamos, señoras y señores, en tu canal de YouTube. Vamos con Pisces. Amigas y amigos del Sinto de Pisces. Reina de oros, dinero. Tres de oros, dinero. Las cartas dicen que hoy usted va a tener dinero. Las cartas me anuncian que usted va a hacer un negocio. Que usted te va a montar en un dinero. Que usted va a recibir un dinero. Que usted va a hacer un negocio. Ahora, las cartas lo dicen. ¿Qué estás haciendo tú? Te levantas a las tres de la tarde. Duermes hasta las cuatro de la tarde. Dime, ¿así tú vas a ganar dinero? No. Yo trabajo de taxi, un Uber. Y lo poco que gano, con eso mantengo mi familia. Ok, usted toma. Bueno, sí, de vez en cuando me tomo una bebida espumante. Tú sabes, esa bebida espumante. Ese dinero, mételo en una alcancía. Usted fuma. No fume. Sí, eso que está ahí. No fume más nunca. Agarra y métalo en una alcancía. Ya tiene por lo menos 10 dólares. 12 pesos. Y diariamente tú ahorras 12 pesos. Estamos hablando que al mes tienes casi 400 pesos. Cuando tú te organizas, te administras, te reordenas económicamente, empiezas a ver la vida de una manera productiva. Dice, aquí hay negocio. Hoy haces dinero. Te veo dinero. Copas, te veo feliz. Copas, te veo feliz. Copas. Copas, dice aquí. Primero, Copas habla de un embarazo. Cinco de Copas, una reunión importante de familia. Tres de Copas, así te van a culpar de algo que usted no ha hecho. Pero no es algo grave, no es algo complicado. Usted no puede conducir. Si usted va a una fiesta y sabe que en la fiesta va a tomar bebidas espumantes, no conduzca. Deje su vehículo, váyase en un taxi, váyase en un Uber. ¿Para qué? Para que evite. Primero evite una multa, una infracción fuerte, que tenga problemas legales o problemas jurídicos. Pierda su privilegio legal ante un país y a usted no vaya a ser deportado o no vaya a ser deportado. Cuando usted cuida su patrimonio, cuida lo que hace, a usted le va a ir bien. Caballo de Vasco, una reunión con la familia. Copas, la felicidad. Pisis. Hay personas que les molesta, les desagrada tu presencia. Te aceptan porque tienen algo, algo que tú les, algo que tú les puedes brindar. Algo que tú les puedes dar. Te aceptan porque esas personas están interesadas. Interesados en algo tuyo. De repente tú eres un imán para atraer la suerte. Eres un imán para atraer la prosperidad. Eres un imán para atraer la riqueza. Eres un imán para atraer el éxito. Eres un imán para atraer el bienestar. No seas conformista. Yo no me puedo conformar con una pensión. Yo tengo que pensar que en mi vejez yo tengo que tener una pensión. Pero aparte de mi pensión tengo que tener mi negocio. Aparte de mi negocio tengo que tener mis propiedades. Aparte de mis propiedades tengo que tener bienes. Aparte de mis bienes tengo que tener comodidad. Porque yo no sé mi vejez cómo va a ser. Entonces tú tienes que pensar en tu vejez. Ahorita tú estás pensando en bonchar, rumbear, gozar la vida, disfrutar la vida, salir, pasear, darte el gusto, la cartera fulana de tal, los zapatos fulano de tal, los anillos fulano de tal, el sombrero fulano de tal. Es el dinero que tú te gastas en algo insignificante. Es un dinero que tú vas a invertir por y para tu vejez. Para que cuando tú llegues a una edad adulta mayor. Tengas quien te cuide, pagues un enfermero, pagues una enfermera y tengas una mejor calidad de trato y no que te sientas que estás abandonado en un asilo, abandonada en un asilo porque no tienen dinero como mantenerte. Entonces, pisianos y pisianas. Aquí usted, luche por usted, prepárese por usted, fórmese por usted y crezca por usted. No seas conformista. No puedes ser conformista. Perdóname, pisis, pero tú no puedes ser conformista. Analiza esto. No lo veas por mí. Velo por ti. Dime qué tienes. Tienes casa propia. Tienes casa propia. Tienes un recurso que cueste dinero para tú venderlo en caso de emergencia. Tienes una póliza de vida. Tal vez. Tienes un seguro de vida. Tal vez. Tienes un plan de ahorro, un plan de retiro. Tal vez. Con qué cuentas para tú. Solo la gente inteligente. Y perdóname. Solo la gente inteligente. Piensa con cabeza fresca. Y lo primero que hace es asegurar su cuerpo, su vida. Para que en cualquier momento. Tú te compras una casa, pisis. La casa te costó 700 pesos. Ah, pero tienes cuatro muchachos. Tienes cuatro muchachos. Y resulta que esos cuatro muchachos, tú te vas. La persona fallece. ¿Cómo esos cuatro muchachos van a pagar esa casa? Esos cuatro muchachos van a pagar esa casa. ¿Cómo esos cuatro muchachos van a pagar esa casa? Explícame. Si tú tienes un seguro y tú falleces, el seguro cubre la casa y tus hijos quedan estables en su casa. Hay que pensar con cabeza fría. Hay que pensar lo positivo y hay que pensar lo malo. Entonces, espada. Te vas de viaje. Vas a encontrar un nuevo camino. Te vas a preparar. Vas a terminar tus estudios. Vas a terminar una carrera. Te vas a profesionalizar. Vas a culminar un proyecto profesional. Vas a dejar de ser para convertirte en... Veamos, señoras y señores, con la salud. Espadas. El mago. Oros. En la parte económica, copas. Bastos. Copas. En la salud. Dime tú cómo tú te cuidas tu salud. De repente tú pensarás que te estoy hablando cosas. Espadas y oros, dice. La separación de dos cuerpos. La separación de dos cuerpos. El cuerpo etérico. El cuerpo etérico. Y el cuerpo físico. El alma y el cuerpo se separan. Entonces, Pisis. Cuida tu salud. Hoy estamos. Mañana no sabemos. Pero mientras estemos, tenemos que vivir la vida, disfrutar la vida para ser feliz. Dice aquí que usted va a luchar para vivir. Se va a hacer sus exámenes médicos. Se va a cuidar las mujeres. Examen mamario. Examen tiroideo. Examen de colon. Examen de útero. Examen de vesícula. Examen de colon. Examen de hígado. Examen de páncreas. Examen de órganos blandos. Caballeros. Amigos próstata. Olón. Estómago. Tráquea. Cerebro. Corazón. Tomar la vida con calma. Para vivir mejor calidad de vida. Tener una calidad de vida. En la parte económica, copas. En la parte económica. Tú no te estás administrando. ¿Por qué? El dinero tiene una fuga. No se sabe por dónde se va este dinero. No se sabe a dónde va ese dinero. ¿Qué está pasando? Hay una fuga de dinero. O no estás administrándote. O no estás guardando dinero. O no estás ahorrando dinero. O no estás fortaleciéndote económicamente. Mañana te va a hacer falta. Cuando pasen los años, tú vas a decir. ¡Guau! ¿Cuánto dinero no gasté, vale? Señor, si yo hubiese ahorrado ese dinero. Yo fuera millonario. Eso tú lo vas a decir. Acuérdate de mí. ¡Guau! Si yo hubiese sido más inteligente. Ahorrar más dinero. Guardar más dinero. Yo tuviese mi casa. Tuviese mi carro. Una vida de millonario. Una vida de millonaria. Y fuese una persona totalmente feliz. En lo laboral. Espadas. Bastos. Tú tienes tu trabajo. Y si a ti te despiden. ¿Qué vas a hacer? Ponte un ejemplo. Tienes 56 años. Tienes tu trabajo. Y si te despiden. Y nadie te contrata. ¿De qué vas a trabajar tú? Dime. Explícame. ¿Oye? Tienes 56 años. 60 años. Te despidieron del trabajo. ¿Qué vas a hacer con tu trabajo? ¿De qué vas a trabajar? Limpiando carros. Limpiando casas. Y si no estás acostumbrado. Lo vas a hacer con sumo cuidado. Porque no estás preparado. No estás capacitado. No estás capacitado. Esas cosas. Tienes que evaluarlas. Los muchachos de ahora. No están pensando en eso. Tienen un trabajo hoy. Un trabajo mañana. No tienen estabilidad. Y cuando no tienen estabilidad. Las cosas no fluyen. La prosperidad no llega. El éxito no llega. Y todo se pierde de la noche a la mañana. Espadas. Espadas. Te vas a preocupar por una estabilidad laboral. O sea. Tu negocio. Si tú no cuidas tu empresa. Porque espada dice. Se termina un contrato. Se cancela un contrato. Se termina una negociación. Si tu empresa no fluye. ¿Qué vas a hacer tú? Se perdió tu negocio. ¿De qué vas a vivir? Ahí es donde yo te digo. ¿Te das cuenta? En el amor. Copas. Bastos. En el amor. Harás lo humanamente posible. Para hacer feliz a tu pareja. Y tú. O sea. Yo te voy a hacer feliz a ti. Ah. Yo no voy a ser feliz. Las cartas dicen. Que tú harás lo humanamente posible. Para hacer feliz a tu pareja. Ah. Yo no voy a ser feliz. No. Pero es que yo haciendo feliz a mi pareja. No voy a ser feliz. Eso es mentira. A mí también me gusta que me den mi. Me den mi abrazo. Y porque no me lo vas a dar. A tu que mendigarte amor a ti. A tu no me lo da. Esto no sirve. Yo tengo que buscar mi felicidad. En el lugar que yo necesito que me den felicidad. En el amor. Hay una persona. Que tú le vas a dar cabida en tu vida. Tú vas a permitir que entre en tu vida. Y esa persona. Va a hablar de tu vida. Para adelante. Para atrás. Para adelante. Para atrás. Para adelante. Para atrás. Esa persona. Va a revelar secretos tuyos. En tu vida amorosa. Nadie. Tiene que meterse. No le cuentes a tus amigas. Lo que hace tu marido. No le cuentes a tus amigos. Lo que hace tu mujer. ¿Sabes por qué? Que mañana se van a volver a refuntar. Una discusión con tu esposa. Con tu esposo. Amigo. No vale. Que tú. Estoy cansado. A la semana. No compadre. Tranquilo. Vente para mi casa. Y a la semana. Otra vez con la mujer. Y tú quedas mal con la amiga tuya. Porque recibiste al marido de ella. O a la mujer de ella. Y tú quedas por fuera. En la relación de dos. Nadie se mete. Soltero. Vas a tener dinero. El juicio. Vas a desarrollar tu parte espiritual. Conéctate con lo espiritual. Conéctate con lo espiritual. Aquí no hay tu tía. Conéctate con la parte espiritual. Tu verdadera fortaleza. Es la parte espiritual. Es lo que te va a dar a ti. La elevación espiritual. Que tanto te mereces. El crecimiento espiritual. Que tanto te mereces. La luz espiritual. Que tanto te mereces. Y aquí. La torre. Hay personas. Que les alegra. Tu fracaso. Y hay personas que de verdad. Te aman. Te quieren. Y te adoran. Y son capaces. De hacerlo humanamente por ti. Divorciado. Divorciado. Espadas. Cuídate de la salud. La rueda de la fortuna. Oros. Si tú no trabajas. Nadie te va a mantener. Hay amigos. Amiga. No amiga. Deja ese hombre. Amiga. Deja esa mujer. No. Está bien amiga. Se separan del marido. O se separan de la mujer. A la hora de mantenerte. A la hora de salir. Tranquila amiga. Toma un trozo de carne. Lo va a hacer por una semana. Al mes. Te va a decir. No amiga. Venga a trabajar tú sola. No te va a mantener. Ah pero tú me te quedará. A mi pareja. No hagas. No le cuentes a nadie. Porque hay personas. Que tienen la lengua. Muy larga. Muy extensa. Y a todo contamina. Entonces. Oros. Tú vas a tener dinero. Cuídate de la salud. Te vas a hacer un tratamiento médico. Y alguien te va a pagar un dinero que tú necesitas. Para poder saldar una deuda. Usted. Ciérrele la puerta a todo el mundo en su casa. Nadie tiene que saber cómo vives. Nadie tiene que saber cómo duermes. Y nadie tiene que explorar tu templo. Tu templo es sagrado. Tu cuerpo. O tu templo. Es totalmente sagrado. Primer decanato de Pisces. En la parte. Primer decanato. Copas. Te veo una celebración importante. El mundo. Alguien del pasado va a volver a tu vida a pedirte perdón por algo que te hizo. Que quizás no le perdonaste. Y necesita que lo perdones. Espadas. Vas a firmar un documento. Vas a hacer unos preparativos para un viaje. Te van a entregar una certificación. Te van a entregar una importante certificación. Es algo de un documento legal. Segundo decanato. Vas a. Como que hay una fiesta. Hay una reunión. Vas a participar en un encuentro. En una fiesta. Un compartir. Alguien te va a pedir perdón. Alguien te va a pedir disculpas. Oros. Alguien te va a injuriar. Alguien te va a difamar. Alguien va a decir algo. En tu contra. Alguien va a decir algo que no es lo cierto. Algo que no es lo correcto. Oros. Te vas a hacer un examen médico. Te vas a hacer una evaluación médica. La sacerdotisa. Copas. Los enamorados. Tercer de ganato. Inicias una nueva relación. Inicias un romance. Comienzas una relación amorosa. Miren. Les deseo un día maravilloso. Positivo. Maravilloso. Espectacular. Y. Siempre deseándoles todo el éxito del mundo. Que ustedes se merecen. Valo el éxito del mundo. themina Юredo. Gracias.